Cherokee de As es una actriz, modelo y directora de cine estadounidense. Es mejor conocida por su fabulosa actuación en películas para adultos de estudios globales. También es famosa por trabajar como directora de cine en YRK Productions. Cherokee nació y se crió en California, EU junto con su familia y parientes. Apasionada por la moda, el glamour y el modelaje desde niña, a temprana edad decidió hacer carrera en el mismo campo. Acumuló popularidad en todo el mundo en 1999 después de debutar en la industria del cine para adultos a la edad de 23 años. Nombre Cherokee de culo. Apodo Cherokee. Lugar de nacimiento California, EU. Fecha de nacimiento 11 de febrero de 1976. Edad a partir de 2021, 45 años. Nacionalidad americana. Profesión actriz y directora. La edad de Cherokee de As es 45 años, a partir de 2021. Ella mide 5, 7 de alto y su peso es de aproximadamente 74 kilogramos. Cherokee comenzó su carrera como actriz de cine para adultos en 1999 a la edad de 23 años con una popular película de estudio. En un corto periodo de tiempo, ganó popularidad en la industria debido a su fabuloso trabajo y talento. Con una fama creciente como actriz, trabajó con estudios de cine globales, incluidos X-vídeos y más. En 2009, Cherokee fue nominada para el premio a UVN en la categoría de Estrella Desconocida del Año. Posteriormente, en 2011 recibió un Urban X Award en la categoría culo más grande en porno. Actualmente, Cherokee trabaja como directora de cine para adultos en YRK Productions. Ha dirigido más de 100 películas en lo que va de su carrera. Hechos Cherokee de As proviene de California, EU. El negro es su color favorito. Cantar, bailar y viajar son sus pasatiempos. Australia es su destino de vacaciones. Cherokee es director de cine en YRK Productions. El patrimonio neto de Cherokee de As a partir de ahora, en 2021, se estima en más de $1.800K. Las fuentes de sus ganancias son la actuación, el modelaje, la dirección y diferentes empresas comerciales. El patrimonio neto de Cherokee de As a partir de ahora, en 2021, se estima en más de $1.800K.